Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que estéis pasándola muy bien en compañía de la gente que queréis y que os quiere. Mirad, todo el mundo sabe que para convertir más y mejor en CPA o en afiliados, lo mejor es tener nuestras propias landing page. Landing page para ganar dinero, no cualquier landing page. Es muy importante para nosotros como marketers tener las landings más convertidoras para que nuestros usuarios cuando las vean, al menos lo primero es llamar la atención y luego si les interesa el tema y hemos apuntado bien nuestro tráfico, pues que le den clic y lleguen a la oferta que nosotros estamos promocionando. Eso lo sabemos todos, pero también sabemos que es difícil encontrar buenas landing page a un buen precio, justo para la oferta que estamos buscando. Por eso hoy te voy a dar un pack de tres landing page absolutamente gratis para que tú puedas ganar dinero con tus ofertas, las ofertas que te voy a mostrar aquí y luego tú las puedes modificar tanto de afiliados como de CPA. Quédate conmigo hasta el final porque te va a gustar lo que te voy a enseñar. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, es el momento ahora mismo. Dale click a ese botón de suscribir, dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales, incluso de los regalos que te hago en mi canal para que mejores tu desempeño como marketer. Y recuerda invitar a todos tus amigos emprendedores a que vean el canal para que también tengan armas para competir en este mundo tan despiadado que es el marketing CPA y afiliados. Vamos a ver, las landings tienen que ser súper convertidoras. Lo normal, lo normal es que nosotros como afiliados busquemos una buena oferta y luego busquemos la landing page. Muchas veces reusamos las landings que ya tenemos para diferentes ofertas y es válido, es muy válido. ¿Cómo puedes buscar landings buenas que te sirvan para la oferta que estás buscando o que puedas re-usar para la oferta que tú quieres promover? Lo más rápido y fácil es que tengas acceso a una herramienta espía. Lo malo es que las herramientas espías son caras y no todos tenemos acceso a ese tipo de herramientas. Yo tengo y me he descargado tres landings para que tú veas cómo son y te las voy a dar completamente gratis. Mira, primero busqué unas ofertas ganadoras. Me voy a ir a mi interfaz de Max Pounty. Aquí estoy en Max Pounty y esta es una de las ofertas que he buscado que se llama Enense Instant Translator. ¿Ves? Me deja contextual, display, search, mobile, native y social. No puedo hacer email marketing, no puedo hacer incentivado ni puedo hacer competencia por la marca Enense. Bueno, no pasa nada. Es un traductor, bla, 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 muy bien. Está limitado a 10 compras por día porque es de compras. Yo estoy aprobada y es para un montonazo de países. Mirad, montonazo de países. Hay muchos americanos, por ejemplo, vi por ahí Colombia, Costa Rica, Chile, República Dominicana, Ecuador, España. Para un montón de países. Se supone que es un traductor, entonces tiene que funcionar. ¿Cuánto paga? Mirad, por venta fija 52 dólares. Aunque dice por lead, no es lead. Ellos le ponen lead a la venta. Entonces es por venta, que quede muy, muy claro. Es por venta fijo 52 dólares. Luego viene el ejemplo, el advertorial, el checkout. El checkout es precioso. Ahora te lo voy a mostrar. Voy a dar clic en el checkout. Y ves, dice ahí, por tiempo limitado, 50% de descuento. En stock, muy poquito. 50% de descuento. ¿Qué landing puedo hacer para esto? Pues mirad, para e-commerce, yo siempre recomiendo tipo de landings advertorial. Que tú puedes promover en native, en push, en display. Puedes promoverla de diferentes formas, pero que sea native. Esta es la página que nos dan ellos. Y esta es la página con la que estoy promoviendo yo. Japan Tech News. Pues, ojo, aquí dice advertorial. Tiene que decir advertorial. Es un requisito. Porque así el consumidor sabe que es un advertorial, que no es un reportaje. Y mira, está en español. Gracias a esa inteligencia de innovación japonesa. Ya lo hiciste en los idiomas extranjeros. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Muy bien, muy chula, bla, bla, bla. Y mira, aquí está el enlace de afiliado. Filiado. Muama, enaz, muama, enaz, muama, enaz, bla, 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 bla. Compactible con más de 40 idiomas. Bla, 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 super bonita. Y está en español. Ahí está traducida. Y además dice haz clic para llevarte la oferta especial de 50% de descuento. Si yo le doy clic aquí, la puedo enviar a esta página que yo ya he trabajado en MaxFounty. Yo simplemente iría aquí. Le daría a construir mi targeting link. Y en esta página aquí yo pondría mi propio enlace de afiliado en todas estas. Es muy sencillo modificar este enlace. Cuando tú recibas tu pack de landings, ves, verás esto. Tú simplemente tienes que irte al index.html, darle con el botón derecho. Y en mi caso, en mi caso, yo lo edito con Notepad++. Tú puedes editarlo con el que tú quieras, con el que a ti te guste. Y aquí, esta página, yo lo que voy a buscar es este enlace. Me voy a mi página, Mominance, este por ejemplo, copiar. Los voy a buscar todos. Control F, Control V. Contar. ¿Ves? Me encuentra 8. Entonces yo simplemente Find Next. Ahí. Y el enlace que está justo arriba lo modifico. Siguiente. Ahí. Modificar. Siguiente. Aquí. Y lo modifico. Todos estos, todos esos enlaces. Yo les pondría mi enlace que ya he pillado en Max Bounty. ¿Ves? Y esa es una landing bastante convertidora. Está funcionando muy bien. ¿Qué otra tengo que mostrarte? Mira. Esta es otra que es para sorteos de iPhone. Consigue un iPhone 11 por un dólar. Un dólar. Aquí. Ojo con estas porque son un poco blackhateras. Pero está bastante bien. La oferta convierte cuando nos envían su pago de un dólar a través de una tarjeta de crédito. Nos deja contextual, display, search, mobile, native, social. Todo menos email marketing e incentivado. Esos no. Estoy aprobada. 25 acciones máximo cada día. ¿Cuánto me pagan? 15 dólares por cada Credit Castor. Para este tipo de ofertas yo estoy trabajando tráfico push. El push está funcionando bastante bien. Las landings son bonitas. No las voy a poner porque me va a pedir un VPN que no lo tengo activado y no me va a mostrar nada. Fíjate que el EPC es de 0.38 que está bastante bien. Y para esta oferta con un dólar yo estoy usando esta página de UPS. ¿Por qué de UPS? Porque es creíble. Es una empresa de entregas a domicilio. Entonces está muy bien. Como es para el público anglo, veis aquí lo vemos, los países permitidos, solo Estados Unidos, nada más. Así que es público anglo. Y United Parcel Services es muy conocido. Y nos dice pendiente de entregar. Tienes un paquete pendiente de entregar. Usa tu código para recibirlo. Este es mi código. Y está todo bien. Está muy sencillita. Y me pone aquí Follow Your Order. Le doy clic a Follow Your Order. Me abre la siguiente pantalla. Y me dice, buscando tu paquete. Información del paquete. Status. Listo para entregar a través de UPS. iPhone 11 64 GB. Costo 1 dólar. Shipping cost 1 dólar. Lo que es perfectamente coherente con mi 1 dólar de entrega para este iPhone. Ya lo tengo ahí. Y me pone Schedule Deliverer Now. Programa tu entrega ahora. Le doy clic a Programa la entrega. Y me pone, ¿Cómo te gustaría recibir tu orden? ¿Quiero que sea entregada? ¿O quiero ir a buscarla yo a la tienda? Cualquiera de los dos me va a llevar al mismo sitio. Me pone que el paquete ya está en el depósito. Es decir, no puedo ir a buscarlo. Tengo que dar a esta. Y una vez que ya le he dado, me pone en la siguiente. Como ves, es un quiz. Disfrazado, pero sigue siendo un quiz. Y ¿Dónde quieres que te lo entreguen? ¿En mi casa? ¿A qué hora? ¿Entre semana o los fines de semana? ¿Entre semana? Me lo pone, salvando tus preferencias. Bla, 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 bla. Orden confirmada en tres días. Y fíjate aquí lo que dice. Pon tu información de contacto en la siguiente página. Y paga un dólar por el shipping cost. Cuando le dé clic aquí, me va a enviar a este enlace que yo tengo que poner ahí. Y al igual que la otra, es muy sencilla. Tú le vas a dar clic a este botón sete. Y ahí vas a poner tu enlace de afiliado de MaxFonti. Y eso es todo. Es realmente sencillo. Cuando tienes páginas que son convertidoras. Bueno, esta página también te la voy a dar gratis. Te voy a poner en la descripción el enlace para que tú puedas cogerlas sin ningún costo. Y simplemente las vas a modificar a tu gusto. Como te voy a dar el código abierto, puedes modificar lo que tú quieras. Esto lo puedes pasar al español. O puedes cambiar las imágenes. O puedes cambiar este logotipo y poner correos. O poner lo que tú quieras. Es diferente. Es muy maleable. Tú puedes hacerlas a tu gusto. Y por último, te voy a mostrar una oferta de ClickBank. Para la oferta de ClickBank voy a usar esta página que se llama Morning Critical Supercharges Metabolism. Y es una oferta. Y es un quiz. Un quiz normal. Bili vulgar. Pero está convirtiendo bastante bien. ¿Qué convierte bien? Este tipo de imágenes. Este tipo de imágenes son muy buenas. Y son permitidas por casi todas las fuentes de tráfico. Para ClickBank yo estoy usando fuentes de tráfico Facebook. Que esta me la permite. Advertorials. Es decir, native. Y display. Esas son las fuentes de tráfico que estoy utilizando para ClickBank. Con este tipo de páginas. Este es un quiz normalito. Está en inglés. Pero como está en abierto, tú lo puedes pasar al español. Aunque el producto está en inglés. Y si el producto está en inglés, no tiene sentido que lo venda en español. ¿Están los quizzes ahí? No. ¿Lo voy a hacer aleatorio? No. Sí. No. Pasa esta página. Felicitaciones. Antes de que veas la presentación. Bla, 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 bla. I agree to watch. Es decir, estoy de acuerdo en mirar el video. Cuando yo le dé a Click aquí. Me llevará a la oferta de ClickBank. A esta oferta específicamente. Y de esta manera, tú puedes modificar la estructura. Porque la estructura de estas páginas son muy buenas. Son súper convertidoras. Te he dado tres ejemplos. Uno para Sweet Takes. Es decir, para sorteos. La otra para ClickBank. Y la otra para e-commerce. Esta estructura es la que tú tienes que seguir al menos durante los primeros seis meses de este año. Porque está funcionando bastante bien con las fuentes de tráfico que te he comentado. Para e-commerce puedes usar Facebook. Puedes usar Native. Que son las que dos están funcionando conmigo. Igual a otros afiliados les convierte mejor en otro tipo de fuentes. Pero a mí me está funcionando bien en esas. Luego, esta. Que son Sweet Takes. Que me está funcionando bien en Push. Y en Pops. En esas dos me está funcionando bien. Y por último, esta con esta estructura. Que me está funcionando bien con Facebook. Bueno, espero que te gusten las páginas. Te voy a dejar aquí abajo el enlace para que las descargues y las uses a tu discreción. Sin ningún problema. Recuerda que lo único que tienes que modificar son estos botoncitos. Y estarán en el enlace cuando tú descargues tu página. Este está de ClickBank. Tú le das al botón derecho. Y en mi caso, Notepad++. Tú lo puedes usar con lo que tú quieras. Este lo voy a quitar. Pues ahí está. Amor, ritual, superchar, bla, 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 bla. Fin, 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 bla, bla, bla. Buscas ese texto. Mira, le dice botón. ¿Ves? Aquí está en verde botón. Gracias botón. Y en este botón dice I agree to watch. Y en la parte de arriba. Aquí en la HRF. Es donde tú vas a poner tu enlace de afiliado de ClickBank. Y ya irán a la oferta directamente. Bueno, lo dejamos hasta aquí, Marketer. Espero que te haya gustado este video. Que le saques mucho jugo a estas landing page gratuitas. Que están probadas para ganar dinero con CPA o afiliados. Con las fuentes de tráfico que te he comentado. Y este tipo de ofertas. Están probadísimas. Tú no te preocupes por ello. Una vez más, te recuerdo que es momento de suscribirte al canal. De darle click al botón de like si te ha gustado este video. Compártelo con tus amigos emprendedores. Es una buena forma de aprender todos juntos. Que es la mejor forma de aprender. Me despido de ti, Marketer. Te deseo un día excelente. Y recuerda que pase lo que pase. Este año tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos! Vamos a hacer dinero juntos.